¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no voy a pintar de este anime de la�os Pues siempre sé como se la va ganando confianza una a una Siendo cada una una especie de diferente Forma un grupo de idols ¡Ta bien! De fin, yo voy a hacer sus titular ¡Vale vamos a ver los de aquí! Por si acaso los dos, ¿vale? No viene una mierda Genial, como a mí me gusta Genial, como a mí me gusta Vale En fin Ino Sakura-chan Vale Ino Sakura viene siendo nuestra prota Aquí, la tramera Una de las que tiene mucho trama De Inya que es el ácido le gusta mucho Rocco Senpai Porque de pequeña siempre bailaba sus bailes Rocco, Rocco, Braconi Mielo 55, su cumpleaños es el 4 de abril El tipo es en el 0 desde el primer año Pues no hay mucho que decir Rocco Sequino La que hizo el anuncio de Inya De Brócoli Es de segundo año Su cumpleaños es el 5 de mayo Le gustan las tijeras Perdón Mielo 40 Tipo de sangre es B Hayu no Cui Hayu, ah por cierto Bueno, es ex famosa, vale Hayu es una ex baterista Bueno, baterista si no es para la memoria O es de una banda musical Artista musical Algo así Es de primer año Su cumpleaños es el 6 de junio Joder, van 6, 6, 5, 5, 4, 4, ¿no? Mielo 50 Y tipo de sangre A, B La siguiente Nina Maevara Es una ex modelo Solo que tiene mucha timidez Y por eso fracasó Y tiene mucha, mucha 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 trama El segundo año Se cumpleaños el 7 de julio Me atolo 1070 Y su sangre tipo A Siguiente La masoquista Bueno, la masoquista no Más bien la obsesionada Gemo Midori Si me fue la memoria Si, ¿no? ¿O no? ¿Joder, jocayino? Perdón La otra La La ¿Cómo decirla? ¿Cómo decirlo exactamente? ¿Vendría a ser La Productora Comillas, comillas Comillas, comillas ¿Eh? O sea, comillas, comillas Vendría a ser productora En cualquier caso Pero Media productora Media no productora ¿Sabéis? Eh... Gemo Midori Ah, pues no estaba bien Gemo Midori Vale Pues básicamente Es de tercer Año De secundaria De secundaria Las otras son las de universidad Su cumple es el 9 De septiembre Medio En los 45 Tipo sangre Ah, ve Tiene un osito Súper lindo Y está obsesionada Puede ser Con Nuestra querida Y buena amiga Y no Vale El siguiente Es de Cream Aomitsu Y Tenemos a chico Sequino Bueno, son los Que han salido ¿No? Chico Sequino No, espérate Sí, chico Sequino La hermana Menor No mayor Espera Es que era mayor No, era menor Hermana Menor De De Roko Senpai El tercer año De secundaria Su cumpleaños Es el 11 De noviembre 1064 Y tipo de sangre B Pues la siguiente Es Nua Nakamachi Aquí son gemelas Otras dos ¿Vale? El segundo año Su cumpleaños El 1 De enero Joder Con el mismo día El mismo mes Miren 96 Tipo de sangre A B La siguiente Rua Nakamachi Falta los demás Pero también se han presentado ¿Vale? El segundo año También Con la gemela De la otra Su cumpleaños El 1 De enero Eh Miren 46 Y Sangre Tipo ave Vale ¿Qué más tenemos? Historia Vale Puro te bola Vas Los más personajes Ojo Kajino Es la productora Diri Higashi Es la productora De Krinomitsu Tone Homachino Salido Y Oto Kogae Tampoco Salido Pero ya Las tenemos ahí Por si acaso A ver Una mini Introducción Que no había traducida Gracias Bueno Básicamente Es eso Ser las mejores Idols Lo típico De siempre Vale El capítulo Número Pues es donde Se presentaba Tokio Esta venía De pueblo Y no siempre Viene de pueblo Y ya Simple hecho De eso Por cierto Voy a dejar Los personajes Porque no me voy a acordar Aún no me las sé Enteras A la perfección Así que aún Me las tengo que aprender Muy bien Pero bueno Viven a casa Y tienen que hacer Un trabajo Porque si no Se arruinan Esa es la cuestión Se van a arruinar Si no Se dan prisa Capítulo 1 2 Inicia el trabajo Broco Brocoli Y ya está Mucha cosa Tijeras entre las dos Amigas Por cierto Broco Y Nina Y Nina Son Son amigas de infancia Así que Tijeraso Bien durazo ¿Qué más? Pues eso Nada más Cada una va a su escuela Y las dos van juntas Ehhh Ehhh Y no Y Y Hayu Van juntos A la misma escuela También Así que pues Nada Capítulo número 3 Que fue el capítulo Ahora Fue el grupo De idols Ya Formamos el grupo De idols Estuvimos haciendo El El concierto Con lo cual Salió muy bien Por cierto Me gustó Aunque sea una animación Muy simple La verdad Ha sido Bien hecha La verdad Es como Como dije En el directo Es como Cham Jam A lo de El Quiero ser La O sea Moriel No creo que se llamaba El animal Pero me acuerdo El grupo solo Pero bueno Eso Se les presenta A una nueva Candidata Que es Hemo Midori Que lo va a estar Representando En este caso Liri Higashi Bueno Liri está Presentando A más rápido Para prenderme Apellidos Pues Midori Está siendo Presentada Por Liri Que es una pequeña Todavía A formarse En el grupo De idols No sabemos En donde va a trabajar Si en la compañía De ellos O en la nuestra Así que pues Nada En fin Pues fue eso Fue un éxito Y todo Y se nos presenta La Onechan Y ya Nada más No hay nada más Que decir Y pues ya está Eso ha sido Todo hasta ahora Capítulo número 4 Cara nueva Freestyle Que se deprime Sin aparecer En las noticias Incluso después Del primer concierto Sin embargo Cuando Kino Llegó a la escuela Había una carta De una fan En la caja De zapatos Hayu Quien estaba Preocupada Por su proceso De contenido Está en el cielo Durante las clases Cuando salí de la escuela Cuando volví a abrir El El sueco Bueno El El casillero Se grabaron muchas cartas De fans Y me sorprendió Kino Y me sorprendió Kino Pero allí Me llamó Toshige Komachi La misma clase What? Todo no Komachi será En fin ¿Me puedes pasar la imagen? No No me las pasas Joder A ver Tú Tú Eh Me cago en la hostia Vale Ya está En fin Vemos aquí a Nino Consolando A Nasa querida Roko Senpai Nina Pobrecita La han vuelto a decir Que es menor Pobrecita Siento pena por ella La verdad Alguien es al grupo De Freestyle Celebrando No sé por qué Eh Hayo está en plan De Eh No me sorprende Con Nino Está sonrojada Ahí no Imagino que sea Por las cartas En plan Fando Aquí vemos a Están en el castillo De nuevo Y Hayo e Ino Están en plan De No ni sorpre Porque hay tantas cartas Algo 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 ha Algo ha pasado Demasiadas cartas Y Pues tú 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 Pues tú No sé quién eres Pero Estás en plan De Cuidado Algunas Estás Hablando Algo A Nino Imagino A saber Sabemos quién es Ya lo vi en el avance Porque lo vi en directo Hace unos días Pero sabemos Lo que va a pasar ¿No? En fin Vamos a verlo Y Vamos a verlo Vamos a verlo ¡Claro! ¡Daiónkai! ¡New Face! ¡Dikaya, no te voy a olvidar! Vale, aquí Hayu. Vale, aquí como hemos dicho todos celebrándolo. Nuestro primer concierto fue tan divertido. Vale, aquí tiene la carta esta de la admiradora. Pues hoy no está en plan de... Y Hayu está en plan... Hayu está en plan de... ¿Por qué tú y yo no? Los primeros conciertos fue tan divertidos. Aquí están divirtiendo de eso. En el siguiente, una nueva meme se pone a Freak Tart. Ah, usted era loca. Porque ella tenía pinta de loca. Encima de los ojos de corazón damas son de locura. Pero vale. En fin. La está secuestrando a Sakura ya con razón. ¿Veis por qué os digo que estaba loca? ¿Y qué? ¿Haremos una sesión de fotos en trajes de baño para publicidad promocional? Joder, normal. Aquí van a ver las que tiene más carne. Normal que ustedes dos Hayu y Roco se queden plan de... Demasiada trama. No tengo nada de confianza. Encima está la que es menos que vosotros tiene más pecho que ustedes tres. Mi cabula, hostia. Que ustedes dos, perdón. No tengo nada de confianza. Pero... Te lo haces. No tengo nada de confianza. 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 Capítulo número 4. Una nueva cara. Así que veremos a la querida loca. Que ya prenderemos su nombre. Capturando Pobrecita Ahí no En fin, así que Veremos que va a pasar Miren este meme Yo me puse esto Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Hasta la próxima Pobrecita